Amorcito mío Le cantamos al amor y al desamor contigo Zahid, Zahid Chávez Y qué mejor acompañada Por la orquesta barrandera, barrandera Perú Gracias a producciones musicales Los Saladitos Ahora sí, vamos a ir Ahora ya comprendo por qué todos me decían Que tú la vida nunca ibas a cambiar Sigues con lo mismo, sigues con tu fantasía Nunca lo conocías, nunca cambiará Ahora ya comprendo por qué todos me decían Que tú la vida nunca ibas a cambiar Sigues con lo mismo, sigues con tu fantasía Nunca lo conocías, nunca cambiará Yo que nuevamente confié en tu cariño y sin embargo no supiste valorar Sigas con lo mismo jugando conmigo pero juro que te vas a lamentar Yo que nuevamente confié en tu cariño y sin embargo no supiste valorar Sigas con lo mismo jugando conmigo pero juro que te vas a lamentar Darte esto arrepentimiento porque este corazoncito ya tiene un nuevo amor Ahora ya comprendo porque todos me decían que tú en la vida nunca ibas a cambiar Sigas con lo mismo sigas con tu fantasía un gato conmigo ya nunca cambiará Ahora ya comprendo porque todos me decían que tú en la vida nunca ibas a cambiar Sigas con lo mismo sigas con tu fantasía un gato conmigo ya nunca cambiarás Yo que nuevamente confié en tu cariño y sin embargo no supiste valorar Sigas con lo mismo jugando conmigo pero juro que te vas a lamentar Yo que nuevamente confié en tu cariño y sin embargo no supiste valorar Sigas con lo mismo jugando conmigo pero juro que te vas a lamentar ¡Baila, baila, baila, Evel García Gaspar! ¡Vamos! ¡Baila, baila, Amarra, Torilio! ¡Uniquita más! ¡Salud! ¡Chito Granados! ¡Baila con Daisy, Amarra, Torilio! ¡Así, así, así! Estarás con una andalas con otra cuenta lo siento que lástima me das Y adonde tú vayas nunca hallarás un cariño sincero como el mío Estarás con una andalas con otra cuenta lo siento que lástima me das Y adonde tú vayas nunca hallarás un cariño sincero como el mío ¡Qué bonitas letras musicales! ¡Abel, lima y mantas! ¡Y qué bonita melodía! ¡Gaimer de la Cruz! ¡Los internacionales superhaces del Perú, América! ¡Song, song, eso sí! ¡Y qué bonitas venues musicales los alemitos! ¡Bullita para sovia! ¡Ja, ja, 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 ja!